Bueno, les voy a presentar el nuevo calendario, el calendario que va a comenzar ahora el 30 de marzo. Bueno, esta vez hicimos un calendario interactivo, o sea, como un programita para computación. Es para computadoras, para PC de escritorio y que tengan el sistema Windows. Esas son las condiciones que tienen que cumplirse para que se pueda aplicar el calendario. Bueno, cuando vamos al calendario, si apretamos acá donde dice 13 no, vamos a encontrar sobre un, digamos, una reseña de lo que nos va a significar este año, ¿no? Para activar, tocan ahí en la letra, para desactivar, vuelven a cliquear y se cierra. Acá tenemos donde está este arbolito de energías ancestrales negro, tocan y se le abre el Cholquí, que acá están todas las trecenas, arrancando de izquierda a derecha, ¿sí? Acá están los nahuales, acá están los números, y cada vez que encuentran este cuadradito medio dorado es el comienzo de una nueva trecena, ¿sí? Los colores significan el rojo el este, el blanco el norte, el negro el oeste, el amarillo el sur, y son también los colores de los nahuales, ¿sí? Que están ahí. Entonces sabemos que todos los nahuales que están en esta fila son los nahuales rojos. Bueno, este es el Cholquí, que es, digamos, no vence, es, acuérdense que va de derecha, de izquierda a derecha, y este es el último nahual, que es el Sol 13 o las U13, y después vuelve a empezar en el Unimosh. Bueno, acá tenemos los meses, ¿no? Acá arriba del 0 al 18 son los meses del año. Entonces ustedes cliquean acá y va cambiando el mes entero, ¿ven? El mes UO, el mes SIP, el mes SOT, el mes SEC. Siempre tienen que tener en cuenta que cuando empiece un año 13 NO, que es este, 13 NO, todos los meses mayas van a empezar en NO. Y acá si hacemos clic en el simbolito del mes, vamos a tener una información que nos habla de la información del mes, ¿sí? Nos da información de lo que significa el WINALPOP, que es el mesero, de qué día hasta qué día va, y lo que significan los nacidos en ese mes. Por ejemplo, acá, el patrón del mes, bueno, y todos los significados así sucesivamente, ah, tienen que cliquear ahí para cerrarlo, así sucesivamente en todos los meses, ¿sí? Bueno. Después tenemos otra información. Si abrimos, por ejemplo, en el día, vamos a poner, vamos a poner el mesero, si abrimos el día 0 del mesero, cliqueamos acá, acá tenemos información del día, ¿sí? Entonces, el día es 13 NO, NO está escrito en, es como se escribe en maya quiche y cabanes como se escribe en maya yucateco. Acá tenemos cómo se escribe con el número, cómo se escribe 13 Oslajú o Oslaún, ¿sí? La matriz numerológica que este, este Nahual tiene, vamos a poner acá, ven que es 13 NO, esa matriz numerológica es una matriz 13-17, es energía roja del este. Estamos en el día 13 NO de la trecena de Khan, que es la trecena número 9 del Cholquí. Es el día 117 del Cholquí, pero es el día 0 del calendario HAB. Estamos cursando la novena de sí, el señor de la noche G4, la luna que está en ese día es la luna del señor de la noche G4, y el señor regente de ese día es el G4. Bueno, quiero mostrarle otras cosas. Acá, cuando tenemos la luna, si ponen el cursor por arriba, les muestra qué tipo de luna es. Nosotros pusimos las lunas desde la mirada del cielo maya, ¿sí? Por eso tiene este referente de menguante con el blanco de este lado, que es al revés de lo que es acá. Como es uno maya, lo hicimos con esta mirada de la luna como la ven los mayas. Incluso los puntos cardinales están puestos también en la forma que lo usan los mayas. Bueno, acá dice cuarto menguante, pero cuando abrimos acá nos volvemos a encontrar toda la información. Para los mayas, esta luna cuarto menguante era una luna señor de la noche G7, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá lo mismo, luna nueva nos muestra que es la luna que está expulsando, y acá la información, y cuando hay eclipses nos marcan, por ejemplo, el día 18 de abril hay un eclipse total solar. Esa es la información que tenemos, los 18 meses, y el último mes, que es un mes de 5 días, el mes de ayer, que es cuando el presidente del año que es 13 no pierde la fuerza y empieza a cederle el trono al próximo presidente, que va a ser uno y tiene un pasaje de 5 días. Y acá, digamos, comenzaría después de este 4 y mosh, de este día 13 y mosh, perdón, comenzaría el Cero Pop de nuevo del año 1 y acá hay una breve reseña del comienzo del próximo año, del año que va a comenzar el 30 de marzo del 2025. Bueno, este es el calendario, espero que les guste, habrá que agregarle algunas cositas más, obviamente. En el momento que le hagamos alguna reforma o alguna cosa, algún toque que le agreguemos, que creamos que le aporta algo más, a los que compraron el calendario le vamos a mandar la actualización para que tengan las últimas cositas que le vamos haciendo a este calendario. Bueno, espero que les guste, espero que les guste, cualquier cosita que lo quieran comprar, se ponen en contacto conmigo. Muchas gracias, chau, chau.